Música Bienvenido Paula a Saboreando el Mundial Muchísimas gracias por la invitación ¿Sabes algo de Polonia? Si, conocía que Polonia tiene el castillo más grande de ladrillo del mundo Bueno, también tiene una gastronomía deliciosísima Así es, conozco que vamos a saborear uno de los platos más ricos de Polonia Así es, un pescado en salsa de perejil Polonia, un país al que nosotros ya le hemos ganado menos en el tema del fútbol Ya le hemos ganado en un mundial Y vamos a recrear un plato de ellos como es el pescado al perejil ¿Qué he hecho yo para la salsa de perejil? Nosotros vamos a poner aceite Puede utilizar también mantequilla sin ningún problema Un poquito de jugo de limón Aquí ya tengo hecho una salsa previamente Eso es como que la comida conversa con uno, ¿no? Así es, la comida conversa, el sartén está ahí todo caliente, rico Perejil, un poquito de perejil Sí, después del jugo de limón Y vamos a poner el pescado, tan sencillo como eso Sellado, un pescado, vamos calentando y temperando el pescado también Tenga mucho cuidado porque la corvina es un pescado de carne dúctil Que se puede desmenuzar con facilidad Entonces no tenemos que cocinarlo mucho tiempo No lo cocines mucho tiempo, simplemente dóralo y séllalo Perfecto Mira tú Vamos a ponerle por aquí a ti Muy bien Nos ayudamos con una cuchara para tomar el líquido O la salsita, el líquidito que tiene acá Perfecto Una debajo Una encima Estamos con las manos muy bien lavadas Perfecto Un poquito de salsa también encima Excelente Para que se le dé un poco de color también Un poquito de color Unos crotones de pan que nosotros ya hemos dorado Ya vamos a ¿Qué pan recomiendas tú para hacer estos crotones? Puede ser pan del día anterior Sin ningún problema puede ser pan del día anterior Vamos a banderillarlo y vamos a poner dos banderillas y olé Excelente Perfecto Muy bien Ya está listo nuestro plato Limpiamos el borde Excelente Listo para darle probadito Todos los implementos, todos estos alimentos pueden conseguirlos en el mercado Y tratamos de acoplarlos a la gastronomía local Recreando lo que es la cocina polaca Pescado en salsa de perejil y toque de limón Muy cítrico, ¿te pareció rico? Súper bien Y lo que viene va a ser muchísimo mejor aquí en Saboreando el Mundial Gracias por estar con nosotros